Hace más de 20 años, el actor Rafael Amaya inició con su sueño de ser cantante y lo hizo de la mano del grupo Alma Lafa. Sin embargo, la vida lo llevó por el mundo de la actuación y decidió abandonar ese proyecto musical, el cual ahora retoma con el tema Matar. En entrevista con Televisa Espectáculos, Amaya nos habla de su reencuentro con la música y el por qué decidió dejar por un momento la actuación. Es una etapa de mi vida donde estoy cerrando y abriendo ciclos. Acabo de cerrar un ciclo muy importante con una serie que estuve mucho tiempo trabajando en ella y no había hecho otra cosa. También por respeto al público, por respeto al personaje y por respeto a mí. Cerrando ese ciclo, también quería cerrar el ciclo del grupo con el que llegué aquí a México, que se llama Alma Lafa. Llevan 30 años siendo independientes, no han firmado con ninguna disquera, no porque no les han ofrecido oportunidades, sino porque no quieren. ¿Por qué? Porque quieren libertad artística, quieren que no les tapen la boca, que no les digan qué es lo que tienen que tocar, qué es lo que tienen que hacer. El actor no revela de qué trata el tema, el cual es una fusión entre el rock latino, el ska y el reggae. De eso, de matar ciclos, de matar cosas que te hacen daño, de matar cosas que no te sirven, matar, lo puedes interpretar, depende de tu vida también, matar relaciones tóxicas, matar cosas que no te benefician en tu vida. Por más de 10 años y 9 temporadas, Rafael Lamaya gozó del éxito con su personaje en El Señor de los Cielos. Hoy le dice adiós a Aurelio Casillas y él nos comenta que le dejó a nivel personal y profesional el personaje. Ha sido un viaje muy largo, de 13, 14 años, donde han habido, pues bueno, ha sido, pues, cada vez que ponían El Señor de los Cielos, éxito total. Y han habido bajadas personales y subidas, pero lo más interesante son las bajadas, porque ahí es donde aprendes. La subida fue en la octava, en la novena y ahí fue donde dije, así es como yo quería terminar este proyecto. Y ahí fue donde ya me retiré de la empresa. Más que tranquilo, más que tranquilo, porque ya hice todo lo que tenía que hacer, hasta de más. Yo creo que me divertí de más. Ahora Amaya tiene como meta otro tipo de personajes y en Hollywood. Pues estamos en plática, estamos en plática de varios proyectos, tanto detrás de cámaras como detrás de cámaras. Pero ya estuve demasiado detrás de cámaras, yo creo que yo suena de entrarle por detrás. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.